A que lo aprueben de una vez porque si no, no le dan herramientas ni siquiera a un profesor universitario y menos al rector para poder actuar frente a este tipo de cosas. Y también a la Policía Nacional del Perú, porque la Policía Nacional del Perú, acorrémonos, siempre actúa bajo un marco legal. Si no le damos el marco legal, ¿qué le podemos exigir a la policía? Entonces el llamado finalmente al Congreso de la República que de una vez ponga en agenda, digamos... Así es, yo creo que es importante que el Congreso de la República agende. Así como ha venido agendando temas de seguridad ciudadana, ahora necesitamos que agende los temas de lucha contra el terrorismo, dándole el marco legal para que nuestras fuerzas del orden actúen con toda la confianza y la seguridad de que no va a haber... No va a haber, mejor dicho, un marco legal que sustente su accionar. Si no tienen eso, está de más exigir a las fuerzas del orden que sobrepasen el marco legal. Necesitamos entender que las cosas han venido cambiando y tenemos que poner un alto a esta situación que se viene dando. Ahora, pero también quiero pedir calma a la... Quiero señalar que el terrorismo no es un problema, no es una amenaza al Estado de Derecho. No estamos en la época de la década de los 80, donde teníamos una guerra frontal con cochebombas, todo. Está focalizado, efectivamente es un problema que puede amenazar autoridades, patrullas militares, infraestructura pública, pero tampoco sobredimensionemos este tema. Creo que esto se puede corregir dando un marco legal adecuado y dándole los recursos a las fuerzas del orden que hoy día se los estamos dando y están justamente en una etapa de fortalecimiento de sus infraestructuras y sobre todo el entrenamiento de su personal. Bien, muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primera dama, bien declaraciones del presidente de la República, quien hace un llamado al Congreso de la República para que ponga en agenda, pues, el tema, el debate sobre qué hacer en las instituciones públicas educativas, en las universidades, sobre el MOVADE. Bien, entonces ya la pareja presidencial se retira del callao y nosotros vamos a llevar toda la cobertura de este importante evento en el noticiero de las 8 de la noche. Retornamos con ustedes, estudios, adelante. Bien, Nuria Giraldez, muchísimas gracias por esto.